Hoy os traigo un nuevo desafío, también muy sencillito Reta a Jones primero a un duelo Simplemente tenemos que ir a parque placentero Encontrar a Jones Y retarlo Ya sabemos que los NPC estos son bastante fuertes Tenemos que ir bien equipados de loot Y yo creo que vayamos a 200 de vida Nada, vamos a por el desafío Bueno, aquí tenemos a Jones Vemos que ya lo han retado Vamos A ver si lo retamos nosotros Vamos a quitarnos esto Muy bien, vamos a hablar con él Y tenemos que darle a desafiar a Jones Le damos Vale, genial Y vamos a Aprovechar que tenemos Ay, se me ha ido la granada Mira, nos ha ayudado Nuestro compi Bueno, se me ha completado el desafío No hace falta que habláramos después con Jones Después de haberle vencido Y nada Suscríbete para más desafíos Chao, chao ¡Suscríbete para más! 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 ¡Suscríbete para más!